Pasamos a una entrevista de fondo con el periodista Sergio González, quien nos visita para darnos testimonio de su lucha contra el cáncer testicular y ofrecerles consejos para evitar este mal. Así que tomen nota y buenos días al señor Sergio. Adelante. Súper mega buenos días. Qué gusto estar con vos, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Iba a venir el viernes pasado, pero qué va. Estaba con las defensas un poquito bajas y mejor venir. Ya con toda la fuerza y con toda la energía. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. No, nosotros somos los agradecidos y sobre todo, creo, para la gente que no conoce a Sergio. Y Valle es un reguero, cuidado. No, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Para la gente que no conoce a Sergio, una de las cosas que ha venido enfrentando, ha venido enfrentando el cáncer, pero además yo considero que es un gran ejemplo para toda la ciudadanía porque desde que le vi un mensaje explicando cómo deberíamos de hacer el autochequeo, creo que de algún modo nos da una gran lección. Porque a propósito de esta visión conservadora que nos ha afectado toda la vida, los hombres tenemos un poco autocuido. Y en ese sentido es fundamental que cada vez que nosotros médicamente podamos tener un chequeo es fundamental. Así que quisiera un poco que nos relates todo el episodio que has venido enfrentando y sobre todo un poquito cómo podemos hacer esa revisión constante de nosotros. Bueno, Marlon y Margarita, todo comienza como en abril más o menos. Yo estoy en la cama, me toco los testículos. Yo había trabajado en un matutino, entonces estaba muy acostumbrado a trabajar con urólogos, a trabajar con diferentes médicos. Entonces uno como que va conociendo y uno hasta que se cree médico ya. Pero llega el momento donde yo me hago el autoexamen testicular en la cama y siento yo que hay una pelotita. Esa pelotita tenía características totalmente diferentes a lo que tiene que tener una pelotita normal. Yo sabía que era una pelotita dura, que no tenía movimiento, que eso son muy características de... Pero cuando hablamos de eso, si el testículo es este, cuando usted lo tocaba, ¿sentía una pelotita a la par del testículo o era una pelotita a parte? A ver, si hablamos de porcentajes, el 70% de masas que se presentan fuera del testículo son benignas. Pero si vamos adentro del testículo, el 90% son malignas. Entonces yo sabía que tenía gran parte de posibilidades de que fuera un cáncer. Aún así, como hago tanto ejercicio, paso en eso. Yo dije, bueno, puede ser una hernia y todo el mundo me decía, es una hernia, tranquilo. Mi papá, mi mamá, hasta que llega el momento, ya me voy de vacaciones, vengo de las vacaciones y llega el momento de hacerme el ultrasonido. Mi mejor amiga Maurem Bindas me dice, no, veamos el ultrasonido, ella como médico. Me imagino que había algo raro, pero como que no me quería decir. Y cuando me pasan el ultrasonido, la radióloga le cambia la cara y me dice, aquí hay un cáncer, pero uno espera que le quiten el testículo y ya, porque las masas testiculares, para toda la gente que nos está viendo, es muy importante que lo sepan, ya ahora en los años 70, se hacía una incisión en el escroto y se sacaba el tumor, incluso no se sacaba el testículo. ¿Qué pasa? Que se diseminaban mucho las células cancerígenas. Ahora se hace una herida en la ingle, se saca el testículo y el médico lo que tiene son 6 minutos para sacar el testículo, hacer la amputación, digamos, y un hombre puede vivir con un testículo normalmente y es ahí ya cuando llevan el testículo, mi testículo, pues, hacerle biopsia y se dan cuenta que el cáncer que tengo es bastante agresivo y hay que ver si está invadido o no, está invadido el cuerpo y son un montón de sustos que se lleva uno. Sí, tremendo. Ahora, en todo este proceso has tenido que experimentar una serie de cambios que los has venido documentando y les has venido contando a la gente y yo creo que eso es muy importante porque además nos hace un poco sensibles al tema, pero también yo creo que es necesario que la ciudadanía haga ese autochequeo. Entiendo que hay un porcentaje muy importante en el país de personas que lo sufren y en ocasiones no siquiera se dan cuenta. Mira, yo creo que la labor mía como comunicador y presentador que he sido de programas matutinos era eso, tenía que decirle a la gente lo que me estaba pasando y crear conciencia. No es posible que gracias a mi campaña se hayan diagnosticado 10 casos de cáncer testicular gracias a eso. Sí, lo escucho. Y si pedimos explicaciones a la caja que ya me han pegado varias jaladas de pelo por mis campañas, pero si pedimos explicaciones, mirás, el reporte está en 8 personas. Yo en un mes tengo un reporte de 10 personas con cáncer testicular, los números no me están cerrando y una de esas personas muere. Yo creo que se necesitan hacer nuevos estudios y además de eso una campaña fuerte porque los hombres están enfocados nada más en cáncer de próstata, pero no se enfocan muchas veces en lo que es cáncer testicular que generalmente se da de 15 hasta los 30 años de edad. Sí, Margarita. Sí, acá es importante que los compañeros que nos están escuchando recuerden que es importante que se hagan el autoexamen. ¿Y por qué señalo esto? Porque lamentablemente, como bien decían ustedes, por el machismo muchas veces la relación de los hombres con su cuerpo es muy lejana, es muy lejana, no se revisan, no les parece que nunca nada esté mal y cuando se revisan y se dan cuenta no van al doctor. Y es importante que lo hagan porque esta es una causa significativa de muertes en el país por lo mal diagnosticado que está, por lo poco diagnosticado que está. Mira, Margarita, ya es tan fácil hacerse el autoexamen porque la gente dice no, eso es súper difícil tocarme. No, no, no. Lo que tienes que agarrar en esta cámara, lo que tienes que agarrar es nada más el testículo en esta, tienes que agarrar el testículo, lo toca, digamos, el hombre cuando está en el baño generalmente que es la piel que está mucho más relajada luego de la ducha, lo toca y siente si hay alguna bolita en caso de que haya alguna bolita, corre al médico. Ahora, no todas las bolitas son malignas, también existen bolitas que son quistes en el epididimo o sea, hay un montón de patologías que pueden arrojar que no sea cáncer pero se tienen que ir a revisar en carrera. El problema es que el cáncer en la mayoría de veces, el testicular se descubre porque el hombre está jugando fútbol entonces se llevó un golpe y le duele o que le dice a la gente ay, esa pelotita si le duele, no, no es cáncer. No, 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 eso es mentira. El cáncer cuando se presenta, se puede presentar de diferentes maneras. A mí, por ejemplo, me dolía la pelotita que tenía. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque la forma en que usted lo ha enfrentado ha sido digamos, al menos desde lo que nosotros podemos ver en las redes sociales, muy activo y siempre de algún modo desde una resiliencia muy bien manejada hacia nosotros pero eso en el fondo no creo que sea tan así, digo porque es muy rudo. Entonces, ¿cómo enfrentaste eso y qué recomendaciones le puede dar sobre todo a la gente que obviamente le sigue? Marlon, es que yo creo que cada quien enfrenta el proceso oncológico diferente. Yo no puedo llegar a mentir acá y decir que lo enfrenté con felicidad porque a nadie le gusta tener cáncer. Lo que pasa es que como comunicador era mi catarsis de hacer videos, de presentarme ante la gente de lo que estaba sufriendo y además de llevar una campaña de información, es ahí donde yo pido la opinión de muchos amigos. Luis Diego Vargas, por cierto, que me está viendo, te mando saludos, Luis Diego. Me dice, pido la opinión de muchos amigos y me dicen, sí, Sergio, hace eso, hace la campaña. Yo no quería verme como el protagonista de la historia. El protagonista de la historia tenía que ser el autoexamen y gracias a eso, las señoras, que son las que me siguen principalmente a mí, comenzaron a decirle a los maridos, a los hijos, háganse el autoexamen. Venga, para ver el examen, claro. Exactamente, y se puso el tema sobre la mesa porque los medios antes no le daban verdaderamente cobertura. Y sobre la mesa, no, a ver, yo no critico a las fundaciones porque hay fundaciones que sí hacen bien su trabajo, pero se puso sobre la mesa con un caso y no se puso con aquello de carrera, de campaña, de nada, sino con un caso como tal y vaya, hágase el autoexamen, que es lo más importante. Vea, todo esto que me dices es aleccionador, pero también hay otra parte que es la más íntima. ¿Cómo se sobrelleva? Porque sobre todo tus papás han sido muy de blindarte, al menos en tu caso. ¿Cómo se sobrelleva? Mira, es muy duro, ahí estuvo mi pareja siempre, Yutko, mis amigos Luis Diego, Armando González, que siempre estuvieron a la par mía, pero es muy difícil el momento del diagnóstico, todo pasa muy rápido porque de una vez vamos hacia cirugía, después vamos hacia la quimioterapia, entonces no hubo tiempo de nada. El tiempo para digerir el cáncer que yo he tenido es ahora, de ver lo que me sucedió. Impresionante. Y ahora es la etapa donde me siento más golpeado quizá por la enfermedad de ver todas las consecuencias que tuvo. A nadie le gusta, a todo el mundo piensa que un paciente con cáncer llegar y decirle, ay mira, se te ve bonito el pelón, o el pelo no es nada, el pelo ya ahorita crece. No, son cambios físicos que no fueron a propósito y hacen que uno se sienta mal, porque el cáncer es una enfermedad integral, no es solo una enfermedad física, también integra emocionalmente y todo eso, y yo por eso siempre recomiendo, la caja por ejemplo tiene los especialistas, yo en mi caso tuve la opción de recurrir por privado, existen en el país psicólogos que trabajan directamente con esta línea de pacientes como yo y que llevan mucho mejor el proceso emocional para darle apoyo a todas esas personas que tanto lo necesitan, porque el cáncer en este país todos los días es para el momento. Sí, yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Esto que mencionas es fundamental porque justamente a veces pensamos que lo físico y lo emocional, lo mental está completamente divorciado y para nada, para empezar es importante que evolucionemos en nuestra comprensión de que el cáncer es una enfermedad tratable en la enorme mayoría de los casos. Claro, si es de todo tiempo. Esto no es un diagnóstico de muerte, ¿verdad? O sea, es una enfermedad y es tratable y por eso es fundamental en qué momento se diagnostica. Y lo otro es que el sistema nuestro de defensas responde mucho también a nuestro estado afectivo y emocional. Entonces la razón por la que es fundamental que las personas busquen apoyo psicológico, no es nada más para sentirse mejor, es que esto es fundamental, que las defensas, que el ánimo esté arriba, quiere decir que el sistema inmunológico también está en un mejor lugar para poder luchar contra esta enfermedad. Si hay liberación de serotonina, por ejemplo, el cuerpo va a responder mucho mejor. Incluso en algunos casos se manda ejercicio durante la quimioterapia para que el cuerpo acelere mucho más el proceso metabólico. Entonces hay que buscar todas las opciones, consultar a los médicos, no dejarse llevar por tanto menjunje que le meten a uno, que tome esto, que tome esto. Yo creo que siempre lo más importante es recurrir al especialista que te está viendo, por ejemplo, a mí fue el oncólogo Douglas Otero, y preguntarle, ¿puedo hacer esto? ¿puedo hacer esto? Porque remedios te van a mandar mil y te van a decir, esto te cura el cáncer. Vos sos una persona que hace demasiado ejercicio, ¿verdad? Y que de algún modo representa en ese imaginario de personas que te siguen, digamos, una persona que físicamente se ve siempre muy bien, ¿verdad? Y que eso es un modelo de salud muy lindo de ver. ¿Cómo enfrentar eso ante todo este panorama y qué cambios hubo en esa rutina, digamos? Cambios en la rutina fueron pocos porque yo seguía haciendo ejercicio, digamos, a pesar de la quimioterapia, todos los días. O sea, nunca hubo un día que yo, yo creo que un día, que fue el día que me dio más náusea, que yo dije, no voy a hacer ejercicio ya porque ya el cuerpo no da, pero yo seguí siempre bajo esa línea, tiene que seguir la vida, no vamos a decir que normal, porque mentira, pero sí tratar de acercarse a lo más normal posible. Y por supuesto que hay un golpe, llegar al espejo y ver que se te caiga el pelo. ¿Es fuerte? Llegar, sí, o sea, son muchos cambios en el cuerpo, llegar y sentir las venas con flevitis, que es que se endurecen y se te hinchan. Mira, toca, por ejemplo, una vena de aquí, están hinchadas, hinchadas. Sí, eso. Como cables, se ponen como cables. Sí, se ponen como cables y eso pasa generalmente en la mayoría de pacientes oncológicos. ¿Tú rubo? Vivir esta situación muy difícil y la parte de vanidad, siempre le dicen a uno, las mujeres es mucho más difícil para las mujeres, no señores, es igual para todos. Verse en un espejo, ver el cambio que tuvo uno, verte pálido. Y el comentario de la gente, ojalá que toda la gente que nos está viendo aprenda, que un paciente oncológico no hay que llegar y decirle, qué bonito te ves, el pelo crece, eso no es nada. No, no, decirle estoy con vos, estoy apoyándote, pero no llegues con esos comentarios, porque en lugar de que a uno lo levanten, más bien hieren porque uno siente que le están diciendo que qué bonito está, para que uno sonríe, se sienta un poquito feliz y se quite todo ese sentimiento que uno va a llevar, ¿verdad? Sentimientos además también que también está el fantasma del cáncer, de que el cáncer regrese, uno le tiene miedo que el cáncer regrese. Pero bueno, es una posibilidad y por eso yo insisto tanto en la línea psicológica para poder llevar todos estos procesos. Sergio, me quiero felicitarte porque verdaderamente ha sido un ejemplo a seguir, que creo que marcas de algún modo en este tema específico un antes y un después. Creo que de algún modo la caja debería tomarte como un referente para campaña en ese tema en particular. Desearte muchos éxitos en esos nuevos proyectos, sobre todo recomendado y apoyado desde una persona que quiero mucho y estimo mucho, que es el colega Douglas Sánchez, desde Multimedios, que viene siendo un esfuerzo muy interesante en las noticias y que creo que desde ese trabajo periodístico que vos haces, pero más desde el entretenimiento, desde ponernos contentos en televisión, creo que te espera una jornada amplia, linda y hermosa. Así que quiero desearte muchos éxitos también en eso, para que ustedes vean qué pedazo de hombre este, después de enfrentar todo esto, de inmediato, de volver a la televisión. Sí, 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 hay que volver, que va. Así que... Hay que volver y agradecido, de verdad, con los medios de comunicación, con vos como amigo. Muchas gracias, de verdad, por invitarme y por ayudarme a divulgar este mensaje de autoprevención, que es lo más importante. Ya estoy perdido, es que son tantas cámaras que tienen ustedes aquí, que uno se pierde. Muchas gracias, de verdad, por ayudarme con todo este mensaje de autoprevención autoprevención y que la gente se haga, que los hombres se hagan el autoexamen, que pierdan ese miedo, que ahorita, vea, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Es que yo me pongo el reloj, pero no ves el... 7.33. 7.33, hay muchos hombres bañándose en la casa. Hágase el autoexamen de una vez, por lo menos una vez al mes y puedan detectar un cáncer como estos, como el que yo sufrí y que por dicha pude vencerlo, vencerlo entre comillas, porque estoy en remisión, pero por lo menos ya no hay cáncer en mi cuerpo. Sí, casualmente la semana pasada Sergio no nos pudo acompañar porque tenía una gripe y en este momento una de las cosas fundamentales es cuidarse para enfrentar esto que ya tiene completamente superado que para nosotros en el Canal 15, Universidad de Costa Rica, que hacemos servicio público, es muy importante el mensaje de un colega como estos que ha sabido enfrentar y vivir con el cáncer, pero sobre todo salir adelante. Así que un fuerte abrazo a los compañeros de Multimedios que reciben a Sergio González. Me traten bien, decirles que me traten bien. Bueno, le sacamos el lápiz a Douglas Sánchez, así que un abrazote para ustedes también y sobre todo agradecido con Sergio por estar con nosotros. Sos magnífico, hombre, buena nota. Muchas gracias de verdad por la invitación. Feliz de estar acá. Otro día me vuelven a invitar a hablar de otra cosa. Ojo que le da pereza madrugar. Ay, sí, que va. Nos vamos con Nani. Gracias. 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 Gracias.